Música Conmigo vienen los de atrás Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo Tengo las uñas sucias porque yo trabajo Me he pasado toda la vida mezclando cemento Para mantener a los gringos contentos Tú no sabes todo lo que yo cosecho Para dormir debajo de un techo Pero yo no soy blandito, yo no me quito Tampoco me criaron con leche de polvito Soy la mezcla de toda la raza Batata, yuca, plátano, yautía y calabaza No me vendo ni aunque me pague A mi orgullo le puse un candado Y me tragué la llave